¡Ganó el Cáceres a la Liga de Aceres! ¡Al otoño! Hey, ¿sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Garamos así! ¡Garamos así! ¡Con el Cáceres! ¡Como! ¡Como, hey! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! ¡Petinebrios unidos son Cáceres! Bueno, la semana complicada hasta el máximo extremo porque hemos tenido poco poder para poder entrenar, mucha gente tocada, pero bueno, no es una cuestión. Yo me imagino que todos los equipos de la Liga están igual a estas alturas, cuidando mucho poder llegar con jugadores al partido y eso es lo que hemos intentado nosotros. Marchamos esta noche a las 12 y jugamos mañana y estamos, pues bueno, con la tranquilidad que te da el haber conseguido la victoria en la Verdi. Yo creo que a todos los jugadores de la Liga y a mí como entrenador sí que me gusta siempre medirme con equipos grandes de la competición y sin duda Melilla lo es, por plantilla y por la tradición que llevan los últimos años siempre peleando por el ascenso e incluso consiguiéndolo un año en vez de una de las plantillas más potentes de la Liga. Y vamos a medirnos, vamos a ver hasta dónde llegamos y ojalá podamos competir como lo hemos hecho en los dos últimos partidos. Ya cambiamos el área del ambiente, ¿no? En vuestras semanas vos decís, no, ahora con un trabajo pobre, vamos en el día y tal. Ahora es, bueno, pasa. Bueno, queremos… ¿No te gusta mandar el mensaje de conformismo? No, es que he insistido en intentar competir porque creo que el grupo se lo merece, sobre todo por una cosa y fundamental, que durante las últimas jornadas ha habido una serie de equipos que nos ha tocado pasar unas vicisitudes en las que en un principio no contábamos a principios de temporada. Sin embargo, sí que había otros equipos que ya estaban preparados desde hace meses para ese tipo de peleas. Pero lo que sí me congratula y me siento súper orgulloso de que en los dos momentos más importantes de la Liga, que han sido Lleida y Araberri, cuando había que dar el paso hacia adelante, no solo lo hemos hecho, sino que creo que hemos conseguido competir a muy buen nivel. Y es muy difícil hacer las cosas bien, jugar tu mejor baloncesto, cuando tienes esa presión añadida. Y entonces yo solo he hecho un jugador, estoy encantado con la respuesta que han dado en estos dos últimos partidos. Y bueno, nos quedan tres. A Meli ya lo conseguimos ganar aquí. Estábamos todos. Vamos a ver cómo se nos da. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Ellos están intentando afianzarse en esa quinta plaza que les da la ventaja de playoff y va a ser un partido duro. Eso no hay duda. Un equipo muy grande, con muchas posibilidades a la hora de agotar. Si juegan en 5.5 es difícil encontrar. Hay equipos que en 5.5 en media cancha, que es lo que suelen jugar ellos, tengan tantas opciones de poder anotar. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos frenar ese talento. Y aparte de esto, ¿te importa quedar por delante del pasado y tener más victorias y tal, que sea más tangible? Bueno, vamos a intentarlo, claro que sí. Es que primero nos debemos a nosotros mismos, al club y a la gente que nos ha estado apoyando desde el principio. Y vamos a intentarlo. O sea, que nadie se piense que vamos a ver estos tres partidos, vamos a ir sin la ambición de ganar. Vamos a intentarlo. O sea, que luego podamos o no podamos, porque si es cierto que el final de la liga regular, pues nos toca con equipos que están todos en playoff y que están en dinámicas ganadoras. Pero bueno, vamos a ver cómo conseguimos terminar y queremos ser honrados y terminar dignamente la competición. ¿Piensas en la salvación o piensas también en la Europa? No, no, no. Ahora mismo es competir, competir y competir los tres partidos. Lo mismo resulta que después de la determinada jornada, pues matemáticamente, estamos a lo largo que podría ser, ¿no? Vamos a ver, porque creo que eso es factible, sobre lo que si ganamos eso no hay duda, ¿no? Y aún perdiendo, pues puede pasar. El hecho de pensar arriba, pues es que no depende de nosotros. O sea, sería ganar los tres partidos, que vaya a venir a perder los dos, los tres, perdona. Pues no tiene más que haber ganado, que es inevitablemente hacer las cuentas. Pero si he tenido los pies en el suelo durante los dos últimos meses, ahora los tengo bien enraizados. ¿Y nos explicas un poco quién está con más problemas y tal en concreto? Bueno, Paul no ha podido entrenar con problemas estomacales durante los dos últimos días. Paul no ha podido ni siquiera venir. No se ha podido levantar de la cama, vamos a ver si va a poder estar para viajar. Guillermo tampoco ha podido entrenar los dos últimos días. Y Sergio solo ha podido entrenar el último día. Y Nico pues con cada golpe que le da de la mano se reciente. Hemos tratado de sacarle partido al poco tiempo que teníamos todos en cancha. ¿Entiendes que se empieza a hablar ya del asunto del futuro? Bueno, es algo habitual, temporada tras temporada. Mi cabeza no está en ella. Mi cabeza ahora está en poder competir. Y luego cuando termine Valencia, pues se verá. No es algo que me quita el sueño. Pero si hay alguien que más ha sufrido, sin ninguna duda. He sufrido personalmente. El año pasado tampoco fue manco. Lo que pasa es que, bueno, este año lo personal se sufre porque ver cómo jugadores tuyos van cayendo día tras día y tú ves las estadísticas acumuladas y ver las cantidad de partidos que se han perdido cada jugador. Es tremendo. Hay jugadores que se han perdido en muchísimos partidos. Entonces, eso no es fácil ni para los compañeros asumirlo el día a día que se lesionan y lesiones importantes. Bueno, pues no ha sido fácil. Pero sin embargo, cuando hay temporadas así de complicadas y entre todos somos capaces de sumar y de darle la vuelta a la tortilla muchas veces en situaciones complicadas, pues como entrenador e incluso como gestor de grupo, pues te sientes muy satisfecho. Es una idea. ¿Estás cansado o fatigado? No, no. No me canso porque con el tiempo he aprendido a relativizar todas las cosas. Lo veo todo desde otro punto de vista. Posiblemente, cuando era entrenador y tenía 32 o 33 años, esta temporada me hubiera quemado. Ahora lo veo desde otro punto de vista. Veo las cosas con una perspectiva diferente, sin duda. Me lo da la edad y la experiencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!